¿Qué es el mayor problema de los transgénicos en el Perú? El mayor problema de los transgénicos en el Perú es la amenaza a los recursos de nuestra agroalimentación. Creo que por esa razón es que nuestro país aprobó la ley de moratoria que prohíbe el ingreso de estos cultivos al territorio nacional. Desde entonces se ha trabajado en valorar estos recursos a nivel económico y social. Y además nos ha permitido saber en qué situación nos encontramos. Hemos encontrado algunos focos de presencia de los cultivos transgénicos en el cultivo de maíz, el cual definitivamente nos preocupa y deberíamos llamar la atención a las autoridades para que puedan emitir las acciones respectivas. Lo que queremos es que nuestros recursos del agroalimentación sean el recurso de mayor valor estratégico para el desarrollo de nuestra economía y para nuestra seguridad alimentaria. Presión de moratoria ya.